Según la última actualización hecha por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala alcanzó los 54.339 casos de COVID-19. La cartera de salud reportó 835 casos nuevos, 47 pacientes fallecidos y 871 recuperados. Estos datos correspondientes desde las 0 horas hasta las 23.59 del miércoles 5 de agosto, luego de la realización de 3.483 pruebas de COVID-19. Los datos actuales, según el portal web de la cartera, son de 54.339 casos confirmados en el país. 10.150 de estos se encuentran activos, 2.119 han fallecido y 42.070 han logrado recuperarse. El departamento donde más casos se reportan sigue siendo el de Guatemala, con 34.476, siendo el municipio más afectado el de Guatemala, con 17.684 contagios, seguido por Misco, con 4.992 y Villanueva, que reporta 4.115 casos, los tres municipios con más contagios de todo el país. Según los datos proporcionados por la cartera de salud, el departamento menos afectado por la pandemia es el de Jalapa, donde en las últimas 24 horas de la actualización se reportó un caso y ahora totalizan 160, teniendo algunos municipios con ningún caso reportado al momento, lo que hace el oriente del país la región menos afectada por el virus, a excepción de Zacapa, que presenta 632 casos y su cabecera departamental está en rojo, con 413 contagios. Varios cementerios del país han colapsado debido a los múltiples entierros de personas que fallecieron a causa del COVID-19. Por ello, que unos han comenzado a construir fosas comunes, como en el cementerio de Misco, donde se están habilitando más espacios para personas fallecidas. Por su parte, Francisco Coma, viceministro de hospitales, dijo que habilitarán 546 camas en los diferentes hospitales del país para poder atender pacientes infectados con coronavirus. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.